Hola que tal los saludos les habla Angelo Rico y permítanme que les cuente la siguiente historia por favor presten mucha atención porque muy probablemente de ella podremos obtener algunas lecciones que pueden ser muy valiosas para nuestra vida y la historia comienza de la siguiente forma corría la tarde de un sábado en su casa un tipo de aproximadamente 24 años veía de lo más tranquilo una película se trataba de un joven que recién estaba formando su hogar tenía deudas y se encontraba en busca de un mejor empleo en resumen hablamos de alguien a quien el dinero no le alcanzaba estaba él viendo la televisión tranquilamente cuando le tocan la puerta el tipo interrumpe su película y sale para ver de quién se trata abre la puerta y se encuentra con una curiosa niña que porta una caja en la mano era una niña del vecindario que estaba vendiendo golosinas puerta a puerta y las cosas sucedieron más o menos de la siguiente manera señor dijo la niña me compras una golosina y el señor contesta no ahora no tengo dinero pero señor son solo algunos centavos y el señor vuelve a contestar no tengo si tuviese te los compraría pero por favor señor apóyeme replica la niña y este señor vuelve a contestar ya te dije que no tengo dinero no tengo nada de dinero la niña que no pasaba de unos nueve años planta la mirada y con esa honestidad y esa lógica que sólo tienen los niños lanzó la pregunta decisiva señor no le parece que ya está muy grande como para no tener ni siquiera un dólar después de decir esto la niña se fue y el señor entró en su casa apagó el televisor y se puso a pensar no te parece que ya estás muy grande para no tener ni siquiera un dólar esa pregunta cambiaría el curso de sus días el tipo entró en una auténtica reflexión y desde aquel momento tomó la firme decisión de construir su éxito ya no buscó un mejor empleo sino que fue por algo más grande construir un negocio propio en el camino encontraría a un mentor millonario e incluso con el devenir de los años se convertiría en un gran orador en alguien que contaría su historia para cambiar millones de vidas señores ese tipo del cual les estoy hablando es jim ron conocido también como el filósofo de los negocios y les cuento esta historia para que usted también tenga la oportunidad de reflexionar no le parece que usted a su edad ya debería pensar en éxitos mayores no le parece que ya está muy grande como para no tener dinero no le parece que ya está lo suficientemente crecido como para no tener éxito no le parece que ya está muy entrado en años como para no llegar a final de mes como para estar sufriendo por las facturas como para no vivir como se merece vivir como para tener sufriendo a su familia como para estar pensando en qué va a comer mañana en cómo va a pagar las facturas mañana en cómo va a seguir al siguiente mes y así por el resto de sus vidas quizá usted no tiene dinero pero tiene tiempo quizá ahora se encuentre haciendo las cosas equivocadas dedicando demasiado tiempo a ver películas dedicando demasiado tiempo al fútbol a los realities a las telenovelas quizás está dedicando demasiado tiempo a las fiestas a pasarla con los amigos cuando más bien debería dedicar ese tiempo a trabajar en sus sueños en convertirse en un mejor ser humano en entrenarse más en saber más en profundizar más en el conocimiento en desarrollar sus habilidades en adquirir experiencias en resolver cada vez mayores problemas en seguir hasta el siguiente nivel en subir sus estándares hoy trabaje en sus sueños mañana ya tendrá tiempo para cualquier otra cosa hoy es tiempo de construir si quiere divertirse que sea construyendo la misión es construir la misión es tener éxito la misión es hacer dinero la misión es lograr la libertad financiera porque nada más importa debe ser ahora o nunca te invito a reflexionar este es el primer día de tu nueva vida te despido muchas gracias por tu atención nos vemos en un próximo capítulo si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado la gente hace la gente hace la pendeja no 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 no